Bueno, Pedro, dale, contame quién te gusta. La chica que me gusta es segura, independiente, madura. ¿La conozco? Sí. Es Ámbar. Hola. Hola, mi amor. ¿Querés que damos algo después del ópera? ¡Ay, sí! Por favor. Nos tenemos que contar todo. Pensaba que eras una chica muy superficial, pero te fui conociendo y claramente mi visión cambió. Qué linda sorpresa. Tenemos mucho tiempo para que estemos juntos. Ay, me encanta. Sos el mejor novio del mundo, ¿sabías, no? Sos el mejor novio del mundo, ¿sabías? ¡Ay, sí! Amén. Tres.